Bueno, ahorita estamos con un problema que nosotros hemos confiado a una presidenta, bueno, digamos que está a 15 años, ¿no? Pero la presidenta no supo trabajar para el pueblo, no supo defender esos oficios que estamos llevando. La prescripción no lo interesó, yo creo, a mi parecer. Pero ahora la señora, ¿qué va a decir al pueblo? Está engañando, ahorita dice que todo está yendo bien, que mentira, que yo estoy sacando esto por gusto, yo quiero ser presidenta, dice, por eso estoy haciendo este problema, estoy debidiendo al pueblo, pero llegado a caso no es eso, no es así, mi conciencia es limpia, sana, y donde sea voy a dar cara con mi frente limpia, donde sea voy a hablar la verdad. ¿Qué es lo que ustedes presumen que está ocurriendo? Básicamente el problema viene por el tema de los títulos de propiedad, ustedes están haciendo todo esto para que puedan tener su título de propiedad, pero esto no está avanzando, ustedes presumen que de repente haya alguna alteración o una mano negra de repente para que ustedes no puedan obtener su título. Como le digo, hay ahorita nosotros, había partidas por ahí yo creo, bueno no estoy tanto, hay partidas yo creo había y eso lo están, por eso se ha ido prescripción, ¿no? Porque había partidas, pero sin embargo yo creo ahorita, esos dueños no sé, ¿cómo estarán yendo su oficio? ¿Por qué se está perdiendo la prescripción? Bueno, supongo que esos dueños seguro que están caminando, pues, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes presumen? ¿Perdón? ¿Qué es lo que ustedes presumen? ¿Por qué motivo, digamos, habría algún interés detrás? Nosotros, bueno, mira, nosotros como todo pobladores, esas zonas todos y ciertos años que nadie ha vivido, nadie ha utilizado, y posición han tomado el pueblo, han empezado a vivir y ahora el pueblo es inmenso. Ahora lo que nosotros queremos es, ¿hasta cuándo vamos a vivir sin agua, sin luz, sin título de propiedad, a veces comprando el agua, pasando necesidades grandes, que ahora se viene el verano, que el verano ahorita ya, como más que nada por los niños, va a atacar los microbios, la mosca, tantas cosas, ha debido de eso, pero ¿cuántos años que no hay nada? Nosotros lo que queremos es que diga la verdad, la señora ahí de Hazaña, que no mienta, que no diga al pueblo que el oficio está yendo muy bien, que todos estamos yendo muy bien, estamos caminando muy bien, así es que la señora ya tiene que decir las cosas de frente al pueblo, ¿no? Sea malo, sea bueno, durante ese año, ¿qué ha hecho? Tiene que decir la verdad, basta de decir mentira, basta de estar engañando, basta de estar hostigando al pueblo, ya queremos un alto, que nos diga la verdad la señora, que habla la verdad. ¿Ha habido aportes de dinero de parte de ustedes hacia ella? Claro, en todo centro poblado, asentamiento humano, hay un derecho, un derecho que puedan aportar los pobladores, ahí lo dirá la señora Hazaña. O sea, su molestia de ustedes y su preocupación es que, digamos, ella dice que el juicio por la obtención de sus títulos está yendo por buen camino, sin embargo, ustedes han hecho investigaciones y no es eso, y están preocupados, obviamente, ¿no?, porque a dónde están yendo en todo caso sus títulos. A dónde están yendo, exactamente, esa es la verdad, por qué nos miente, por qué nos dice, está yendo muy bien, todo está bien, no está caminando bien, que yo estoy haciendo un desorden, que yo estoy dividiendo, que yo quiero ser la presidenta, o que yo, no sé, tanta cosa está hablando ella. Por eso yo digo, yo quisiera que la señora reúna a todo el pueblo, nos abra el local y que nos explique ahí con documentos en la mano, no con palabras. Queremos con documentos en la mano que diga la gente. Eso es lo que queremos. Y mi vida corre peligro. Y yo digo, si algo me pasara, es culpable la señora Hida Sáñez y su contor, sus alrededores y su familia. ¿Ha recibido usted amenazas? ¿De repente telefónicas? El día domingo pasado no se ha traído de construcción civil, no se ha traído personas de construcción civil. Cuando estamos reuniendo, haciendo nuestra asamblea, la señora trajo a esas, unas personas que representan construcción civil. Eso nos debería suceder un pueblo humilde. Nosotros no somos delincuentes, nosotros somos pobladores que realmente necesitamos la justicia, necesitamos el apoyo, necesitamos nuestros deberes. A veces alrededor de Chancay o en Chancay no existen las autoridades. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no van a preguntar periodistas, canales? ¿Por qué no se abirvan? ¿Por qué no van a preguntar, decir a sus pobladores en qué estado se encuentran? ¿Qué es lo que necesitan? A veces las personas viven a las justas con sudor de su frente, se ganan 30 soles o 35 soles por exitos. ¿Esa persona cómo pasa? El frío lo reciben con la esterita, el calor en esa casita. Hay muchas necesidades. Claro, habrá también que tienen casa de material noble, no digo no, pero yo me abaso para esa persona mayoría que viven con chocitas.